Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a las sucias calles de Londres Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Syndicate Antes de comenzar simplemente robaros unos segundos para daros gracias por estar ahí Y estoy seguro de que vamos a pasar buenos ratos en esta ocasión en compañía de la parte bella de los hermanos Fry Y por supuesto estamos hablando de Ibi, se está poniendo a llover Ibi, te vas a mojar, ponte el gorrito, anda Ahí, muy bien, buena chica, que si no te mojas el pelo y no es plan Vamos a continuar por supuesto Let's Play, pero antes de nada quiero comentaros un par de cosillas Como hacemos en los juegos sandbox siempre en el canal, misión principal, misión secundaria o misión secundaria, misión principal Pero siempre avanzando un poco en la historia y metiendo siempre misiones secundarias que tengan un poco de miga, que tengan un poco de gracia Y otra cosilla, a partir del capítulo anterior, que no sé si lo visteis, alguno puede que lo haya visto, otros se les pasó Desde el capítulo anterior estamos haciendo la biblioteca del juego, vamos a enseñarlo un poco Aquí en base de datos, esta biblioteca, la enciclopedia mejor dicho, de todos los personajes, ubicaciones, varios y demás que hay en el juego Estos pedacitos de historia y estos pedazos de información que realmente vienen muy bien para conocer un poco más el universo de este Assassin's Creed Syndicate Los estoy leyendo y los estoy poniendo en los finales de los capítulos En el capítulo anterior fue el primero, donde leímos seis biografías, leímos desde Agnes McBean hasta Clara Odi Vamos a hacerlo así, pues como digo, para dar un píldor de información que viene muy bien para la historia Y lo éramos haciendo vídeo tras vídeo hasta terminarlo, ¿de acuerdo? O sea que si os apetece, está la lista de reproducción Habrá un enlace por aquí encima, por si os apetece echarlo en mi estado Vale, vamos a hacer la misión principal Cuidado, cuid, 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 cuid Cuidado, jefe Vale Noticias por cable Aby y Jacob visitan a Alexander Graham Bell y se enteran de un nuevo recuerdo ¿Vamos allá? Vamos a ver a Alec ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos Y luego interceptamos esto Un mensaje sobre mercancía incautada en College Ward Por eso no llegan los cables No, esperen Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales Ah, qué bueno Alec, es usted un genio Eso no es cierto en absoluto Pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo O sea que son como una especie de dardos con algún tipo de veneno, ¿no? Con algún tipo de suero Que seguramente nos va a venir muy bien Dardos alucinógenos ¿Nos puede disparar dardos alucinógenos a enemigos para que ataquen a sus aliados? Estupendo, genial Cuanto más habilidades mejor ¡Eh! Pero, ¡eh! ¿Qué hacéis, locos? ¿Qué hacéis? Bien Tranquilo, buen hombre Tranquilo, tranquilo ¿Cómo reparte, Ibi? ¿Cómo reparte, Ibi? Vale Bien, ahí tenemos Tenemos dos Tenemos que probarlos, ¿eh? Encuentra la tripulación que falta Vale, está a 190 metros Vamos a... Perdona, jefe Le voy a robar si no le importa el carruaje Espero que no le importe Es por algo importante ¡Vamos, Spirit! Dale, bonito Aquí tiene pinta de haber tinglao, ¿eh? Tema del que quema, pero... Sin lugar a dudas Vale, ahí está Disparar dardos al fuego cerca de los enemigos ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guay, tío! Y empieza... ¡Buah! Mira qué tocata, chaval ¿Hola? ¿No llegó? ¿En serio? Y están pegándose entre ellos, tío ¿Y cómo puedo conseguir...? Vale Vale, pero ¿cómo puedo conseguir más...? Más Vale Estupendo Grande Sí, 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 sí Me mola, me mola Abajo ¿Cómo puedo conseguir más dardos? Tal vez saqueando Vale, por favor, dame No No quiero Precisamente un cuchillo arrojadizo No me es nada útil Hombre, me es útil, obviamente Pero... ¿Esto es que pasa? No puedo liberarlos No, lo que necesito, queridos amigos Esto Mira, mira Aquí seguro que hay cosillas Está lleno de cajones, eh Es que claro Como es una zona... Como es una especie de puerto Vale Esto sí ¿Visteis? Esto sí Vale Genial Vamos Vamos, vamos Partiros la cara Yo no tengo ningún problema Partiros la cara Ahí a saco Están andando ahí Pero... A morir Vale Vale Qué guay, tío Pues vamos a seguir cogiendo Más cajones Que seguro que por aquí hay más Y nos dan más dardos No No Tuvimos mala suerte con esto Ahí hay otro A ver si no nos ven Por favor Dármenos dardos Vale Bien Eso me gusta ¿Visteis? Abajo Vamos a saquear esto Las cajas de los cables Que necesita El bueno de... Graham ¿Qué pasa ahora? Bien Vale Vale Tenemos ahí dos Vamos a acercarnos un pelín más ¿Vale? Vale Hay otro Podríamos esperar Podríamos esperar Vale Ahí hay un solo enemigo A ver ahora Acércate Ahí Bien Otro más Bien 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 Daros 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 ahí Daros a saco Genial Vale Me falta solamente uno Son ocho de nueve Vale Otro dardo Y este es el último Y nueve de nueve Bien Y ahora Vale Estupendo Mola Está muy guay El punto Mola muchísimo Tío Mola mucho El tema De 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 los Dardos Es que luego facilita muchísimo Las cosas Vale Este va a estar aquí Como diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No sé aquí A ver A ver Si tal vez Puedo Asesinarlo Hombre Por supuesto Vale Segunda de las cajas Nos queda otra Ya nosotros Ya no tenemos Ningún problema Ya podemos ir Un poco más a saco Objeto de recuerdo No sin antes No sin antes Intentar Ventilar Todo lo que podamos Vale Ah Márcate ahí Estupendo Esto no va a haber problema Se va para allí Estupendo Vamos Exacto Partiros la cara ahí Sin ningún tipo de problema Bien ¿Cómo van estos? Creo que quedan dos No queda nadie No queda ni el tato No queda ni el tato Bueno pues voy a coger Las dos cajas Que hay por aquí Creo que una Está Por esta parte De aquí Si no está aquí Es que está arriba ¿Arriba? ¿Dónde está la que falta? Ah Está Debajo Vale Creo que está aquí Sí, sí Está debajo Está debajo O sea Hay que meter por debajo Bueno pues esto es pasando Tampoco nos vamos a volver Loco por una caja Si está por aquí cerquita La cogemos Si no pasamos Bien Vamos a coger El último cable Bien Saqueamos La última parte El último cableado Que le hace falta Está el bueno De Graham Bien Cuidadito Hay problemas En el muelle Debemos llevarle Este cargamento A Starric Hemos acabado Llega el buque de carga Voy 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 No 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 Sí 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 Os voy a partir la cabeza a todos Vamos 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 No 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 Vamos 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 Llegamos Llegamos Dime que sí 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 Tenemos que llegar ahora 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 ahora. No, ah, en serio, tío. No, no te cojas ahí, hombre. Vamos, vamos, por favor. Estamos tardando la vida, tío. Estamos tardando muchísimo, tío. Demasiado. No creo que lleguemos. Vamos, hay que recuperar ahora. Vamos, Ibi, 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 Ibi. Vamos, por favor. Vamos. No, tío. No, 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 no. Es que nos quedamos en nada, eh. Súbete, gracias. Vamos. Ah, es puñetero, eh, el llegar hasta allí, eh. No, no penséis que... Hola. Vale. Tampoco podíamos, bueno, podíamos llegar. Hubiera sido más fácil haber recogido en marcha. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Vamos. Y llegamos a saco. Exacto. Llegamos como hay que llegar. Repartiendo. Me encanta el bastón. Bien. Vale. Aquí estamos. Y vamos a saquear. Quedaba una cuarta aquí. Bien. Veneno. Seguro que Bell lo encuentra muy interesante. Qué majos, eh. Vale. Vuelve al taller de Bell. Vamos un poco pedo. No sé si podría decir pedo, pero... Estamos intoxicados. Uf. No, no, dura el efecto, eh. Y hace así un efecto como desenfoque que mola mucho, tío. Vale. Vamos a pasar aquí de la policía. Vale. Se pasa a unos instantes. Bueno, pues... Ya que estamos aquí, vamos a comprar a uno de estos vendedores que supongo que habrá por aquí. Ahí está. Gracias. Ahí está. Compro, compro. Rellenamos. Vale. Bueno, y ahora tenemos que ir a ver al bueno de Bell. Vamos a coger un carro. A ver si podemos coger este, por ejemplo. Un carro de estos que se nota muchísimo. Se nota mucho a la hora de coger velocidad. Son carros ligeritos y entonces se manejan un poco de aquella manera, pero van muy bien. Ahí hay una alarma. Sí, pero bueno, es de nuestro grupo. Vale. Estamos perdiendo a la gente de Starric. Bueno, vamos a entregarle Los cables So bonito So spirit Y aquí estamos en el taller de Bell Estupendo Gran trabajo Ibi, gran trabajo Perfecto En la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto Al parecer, el veneno de Starrix Se ha introducido en el mercado libre Si cree que con eso va a detenernos Se equivoca Vale Noticias por cable, completado Los desafíos completados, 500 más 100 1250 más 350 Perfecto Genial Vale Vale, nos va a dar ahora Nueva mejora disponible Hay una mejora nueva Creación Mejoras ¿Qué mejora tenemos? Ah, bueno, obviamente Mejoras de bolsa de dardos mediana Crea este objeto para poder llevar más dardos encima Vamos a crear 2000 por 200 Venga, sí Vale, dardos mediana Estupendo Y no podemos llevar más de momento Porque no podemos crearla Estamos en un solo chapo Mejora de dardos alucinógeno Los datos alucinógenos para que afecten a los blancos de nivel 8 Vale Bueno, de momento vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así Habilidades Ibi, ¿cómo vas? 5 puntos Camaleo En modo sigilo Se vuelve invisible Al quedarse inmóvil Wow Hostia, qué chetada, ¿no? Sus habilidades como maestra asesina Le permiten mezclarse con el entorno Y prácticamente Desaparecer Solo aquellos enemigos que se encuentren cerca Podrán adictar Hostia, qué chetada, tío Chetadísima Vamos a comprar carroñero Ese, es que Ese vamos a dejarlo un poco más adelante Pistolero Cuando tratas de disparar una pistola vaciada En el tren combo La pistola se recargará automáticamente Ese está muy bien Sí, vamos a comprarlo Pistolero 1 Vale Inventaria Capas Sí, esta Vale, de momento vamos con esta Porque va genial Es que luego La de asesino legendario Necesitamos nivel 9 Somos nivel 6 O sea que de momento Vamos a dejarlo ahí Bueno Vale Caja de la fuerte Del tren casi llena Caja fuerte del tren Casi llena ¿Dónde tenemos a Berta? Berta está Por aquí Vamos a coger esa pasta Sí, claro Vamos a cogerla Que nos viene muy bien Vamos a coger esa parte Y podemos hacer, por ejemplo Otra misión secundaria Del tren De la guarida Incluso si me apuráis Puede que haya alguna Para Para el bueno de De Jacob Vamos a echarle un vistazo Y encima No sé qué dice cada poco Parece que ha llegado una carta Para Jacob Y no sé realmente Para qué es Vale Aquí hay una para Aquí hay una para Evie Tocando de oído Evie continúa su búsqueda Del fragmento del Edén Examinando el cuaderno Que ha recuperado Del cofre de la señorita Thorne Me gusta Atuendos y ropa De defensor Vamos a hacerla Vamos otra con Evie Luego ya cambiamos a A Jacob Y a ver qué nos cuenta No hay nada más british No hay nada más british Que el Big Bang Y la Union Jack No hay nada más british En absoluto Green Quizá no sea un fragmento del Edén Pero este material es valiosísimo Mira esto Los asesinos de Londres Se encontraron un sudario El sudario del Edén Puede curar hasta las lesiones Más graves Si los asesinos Hubieran encontrado algo así Padre lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo nosotros Nos vemos Eso parece una dirección ¿Me acompaña? El trabajo de campo No es lo mío Tenemos una pista Sobre un objeto precursor No quiere seguirla conmigo Si lo dices así Uno no puede negarse Venga Green Mojate un poco tío Mojate hombre Mojate Ahí todo el día metido en la oficina Entre papelajos Un asasin tío Hay que ir a saco A saco Que uno Leí un comentario Que por cierto Muchas Bueno muchas veces Me dejáis siempre comentarios muy interesantes Y uno me comentó Que Uno de vosotros Que ahora mismo Lo siento No recuerdo el nombre Me comentó Que El arma Vale Ahora no me deja mirarlo Pero El cuchillo Al parecer es Un cuchillo Que lleva Muchísimo tiempo Siendo el cuchillo Digamos oficial Del ejército hindú Muy curioso Encuentra la maqueta de Jack Dow Vamos a ir sin ninguna prisa Creo que este mapa Nos lleva hasta la mansión De Kenway ¿El pirata? Ah el de El de Black Flag El del Assassin's Creed El 4 El sudario del Eder Se dice que cura a los enfermos La creencia popular Es que incluso resucita a los muertos Pero los registros de los asesinos Lo niega De todas formas Nunca había oído De la existencia de uno en Londres ¿Cree que Edward Kenway Podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares Así que es posible De todos modos Si así fue Lo ocultó celosamente De ser cierto Sería un hallazgo histórico La maqueta de Jack Dow Puede que sea Maqueta Puede que sea un barco Un barco Una maqueta Una reproducción De su Me sorprende que aún no hubiera registrado La casa de Kenway De su barco El hijo de Edward Haytham Se unió a los templarios Tras su muerte Su hermana heredó la casa ¿Y después de todo este tiempo en Londres No fue a echar un vistazo? ¿No tenía curiosidad? Sinceramente No esperaba encontrar nada ahí No sabemos por cuántas manos Ha pasado la casa Y di por hecho Que Haytham Se habría ocupado De vaciarla Antes de partir Pero si la señorita Thorne Cree que podría haber un sudario Si hay una cripta Los templarios aún no la han encontrado Así que los templarios Tenían una casa con tesoros De los asesinos Pero nunca los encontraron Quizá a nosotros Se nos dé mejor esconder cosas Ahora no es esconder Querido amigo Es encontrar Bueno Después de esta pequeña locura Con el cablecito Para poner los cascos Y de casi cargarme el micrófono Vamos a ver Que podemos encontrar por aquí Creo que es aquí Tienes razón Fíjate en eso ¡Hombre! ¡Forum! No va a ser tan fácil ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria Será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos A la señorita Lucy ¿Vamos? Vale ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto Descubre las pertenencias De Kenway Bueno Lo primero ¿Cómo vamos de todo? Vamos bien Vamos a llevar Eso Bien Vaya como está el patio Chaval Madre del amor Hermoso Podremos subir a algún sitio Hay un punto de entrada Por ahí Vale Lo primero Vamos a bajar Vamos a bajar de aquí Vamos a ponernos en modo sigilo Y ahora tenemos que encontrar Una manera De entrar Adentro 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 Vamos a ver Vamos a ver si podemos entrar Sin mucho problema Bien Estupendo Vale Vale Aquí hay uno Acércate Luego va a subir otro Vale Estupendo Siguiente Por favor Genial Bueno Vamos a ir mirando Poco a poco Tenemos que encontrar Siete pertenencias De Kenway Vale Vamos a ir mirando Un poco más la casa Vamos a ir limpiándola ¿Por qué no? Me parece buena idea Me gusta la idea Vale No Aquí hay Pero tenemos que forzar La cerradura Entiendo No, no nos escuchan Si no entramos por esa zona No nos escuchan ¿Por aquí? Sí, sí Por aquí seguro que sí Hay que ser Estupendo Esa puerta está cerrada Y hay que forzarla No tenemos problema Porque con Eevee no hay fallo Con Eevee no hay fallo Vale Ahora sí Vamos Entra Entra a mi juego Maldito Va Estupendo El piano Parece que el tema Es el piano Yo voy a seguir Con la Voy a seguir Con la vista de águila Ya que quiero Ver si encontramos algo Vamos a abrir esta puerta Descubre las pertenencias De Kenway Pero no sé dónde están Las cosas ¿Cómo son? Aquí parece que no hay mucho más Vale Aquí hay otros dos Esta parte me recuerda mucho a Dishonored Muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Bueno O incluso Cief ¿Sabéis? Tiene ese puntillo ahí Que Que a mí personalmente Me recuerda mucho A eso Si lo hubieses visto Padre Ahí está Hay una Vale Hay una No podemos entrar No No, no se nos permite Pues tenemos que abrir Esta otra Vale Ahí parece que hay otra ¿Qué es eso? Sí Parecen las espadas No me creo que conservaran todo esto Sí Vale Segunda Creo que hay ahí otra Mantenemos Vale Creo que esto está Fuera Sí Estos están en el exterior Aquí hay un Maravilloso cofre Que vamos a abrir Vale Aquí no hay nada más Salimos Vale Esos están todos en el exterior Aquí hay dos Por ejemplo Que no Pero para eso Ya tengo que tirarme A esta otra sala Mira Otro barco Que este va a ser Otro de las pertenencias ¿Verdad? Parece interesante Aquí no hay nada Ven aquí Bonita Ven Te voy a poner Llevas pilas Bien Este otro Está fuera Sí Este está fuera Bueno Bueno pues de momento Yo no veo más Por aquí Este también está Fuera Llevamos tres En la casa Queda uno Queda alguno dentro ¿O no? No, no Lo que es la casa Ya está La casa Ya está Ya está libre O sea que ya podemos Movernos por aquí Sin miedo Mira las pistolas Vale, genial Cuatro llevamos ¿No? Sí Cuatro Eso parece un sombrero Sí Algo de la época De Edward Kenway Cinco Allá hay algo Que es aquello que brilla Ahí al fondo Parece como una especie De caja O algo así Sí Algo hay aquí Otro artefacto asesino Seis Y nos falta uno Tío Nos falta uno Y este va a ser un poco puñetero Ya veréis Porque este es el último Y es el que más guerra nos va a dar Mmm Hombre Supongo Bueno No lo sé No, no, no Decía yo que a lo mejor El El artefacto Lo que faltaba Era El El propio El propio Si lo digo Yo no veo nada más por aquí Vamos a abrir esto Aquel ya estaba Sí, este fue el primero que hicimos Sí El propio piano Que no lo sé ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura Vale ¿Tenemos algo por aquí? Eh... Vale D A D D F D D D Dadef Ah, espera Que no nos permite hacerlo, tío En serio Nada más entrar en la sala Nos... Ah, qué pena, tío Nos lo dejó No nos lo dejó acabar Es D D Eh... Es... Eh... D D A D E F Eh... D No es muy sutil ¿No crees? Kenway era muy dado A los espectáculos Las damos primera Por favor Bueno, pues Green primera Bueno, pues no sé si me lo dio el otro No creo, eh Yo creo que faltaba uno, tío No, no lo sé No lo sé No me hagáis caso Eh... Puede que falte uno Lo que no sabía yo Es que nos... Eh... Pensé que ibas a estar en esta sala O incluso que era el piano Es increíble Pero no, no Vale, aquí hay un cajón Que vamos primero el cajón Y luego el resto Creo que esto es el Jack Do Bien Papeles Un timón Un ajedrez Eh... Un piano Y nada más Una especie de... Parecía como una especie de moneda O algo así Una especie de disco La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas Una llave oculta Es esto ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes Uf, cuidadito esto Vale, algo habrá seguro Algo habrá seguro Esto, por ejemplo Vamos Vamos, Ibi Grande, enorme Vale Debe de haber algún mecanismo Mirad por las paredes Una cripta entera Llena de historia de los asesinos Abandonada de nuevo ¿Habrá que encontrar un escondite mejor O reclamar el... ¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo Eh... En realidad me refería más bien a ti y a tu hermano Yo os ayudaré a planearlo Desde el tren No le gusta mucho, eh La acción, eh Al bueno de Green Jacob está por ahí saqueando Ha quedado una vacante Jacob saqueando Que es lo suyo, eh Me faltó una, tío Qué rabia, eh Y fue porque entré en la sala Es que no sabía que al entrar Y te iba a... Iba a bloquearse No te permitía salir Bueno, no pasa nada Tampoco nos vamos a volver locos Ya sabéis que principalmente es dinero Son libras Tampoco es que sea experiencia Ni mucho menos Pero bueno Vale, perfecto Un punto de habilidad Genial Que me viene de lujo De escándalo Bien Pues bueno Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale Ya que estamos aquí cerca ¿Por qué no hacemos el caso Del compromiso conflictivo? Sí, vamos a hacerlo Vamos a hacer un caso terrorífico De estos Que molan La verdad es que molan mucho Estamos cerquita O sea que tampoco nos va a llevar Mucho tiempo Arriba Vale, acaba de desmarcar No sé por qué te da la opción Esa de... Vale Vamos Cuando lo marcas ahí Te permite... Está guay Pero bueno Muchas veces la mitad De las veces lo desmarcas Sin darte cuenta O sea que... Tampoco es que pase nada Pero bueno Vale 60 metros De tejado en tejado Y tiro porque me toca Mmm... Ahí abajo Grande, grande, grande Grande Vale El caso del compromiso conflictivo Resuelve el desconcertante Asesinato de una mujer En un parque público Vamos a ver Estas misiones secundarias Están muy chulas Muy chulas Y mira que todavía Hicimos una Que hicimos la de... El caso aquel Del hombre Que había sido asesinado Que decían Que si era un crío Otra oportunidad Para resolver Un enigma diabólico Otro que convertiré En lectura De un penique Para la editorial Perlog Lectura de un penique Inspecciona el cuerpo De Pradence Brown Tu amigo Elvetio Como compartido la ubicación Bueno, gracias Elvetio Vale El parque Ahí está todo el mundo Como diciendo ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo Ahí a la puerta Esta está llena de policía Vale Al principio No creo que haya Mucho problema Vamos a ver Si nos permiten Vale Inspeccionamos Una mujer Una joven mujer Con documentación Con documentación De identidad Apuñalada de varias veces Violentamente Las heridas sugieren Que el asaltante Era zurdo Vale Prudeth Brown Apuñalada Brutal Zurdo Aquí está su bolso Vamos a ver Qué nos dice el bolso Contiene una libreta De citas 10 Trevor Parque Mediodía Gilbert En su casa La dirección está indicada En la parte posterior De la agenda Debería volver Y averiguar Más información Vale Aquí hay otra pista más Un pequeño paquete Que contiene medicina En polvo En el sello Se lee Doctor Trevor Alton Y una dirección Debería volver a interrogar A un sospechoso Y esto Esto parece el arma homicida Parece un cuchillo El cuchillo El arma homicida Es agrentada Es un cuchillo De cocina normal Vale Pista encontrada 4 de 4 Y el que hace esta señora Por la Por donde se hizo Casa de Gilbert Vale Tenemos la casa de Gilbert Aquí a mano derecha Y La consulta del doctor Vamos a ver al doctor Esta señora Y esta gente aquí Partiéndose la cara Venga Venga Mira qué lío Ah no Estos están aquí De bailoteo Vale Eh Puede que aquí Si Vale Este es el doctor Gilbert Prudence El doctor Alton No sé nada De los otros pacientes Del doctor Alton Señor Shelby No sé nada Vale Vale Este es un Simplemente es un Un paciente Que os estaba diciendo antes Que que hacía aquella señora Por la escena del crimen Estaba paseando por allí Tranquilamente Y nadie la paraba Vale Prudence Entiendo Entonces se reunía Con el doctor Alton En el parque No Creía que era La prometida De alguien Sea como sea El doctor se merece Algo mejor En mi opinión Quizás ahora lo haga Vale Al parecer por aquí Hay pistas Sí Hay aquí una pista Querida señorita Le robo que interrumpa El tratamiento Del señor Shelby Esta nota Al igual que el resto De apuntes médicos De la consulta Aparecen escritos Por una persona diestra Vale Lo importante es que Al parecer Está Era zurdo El asesino Las heridas De De esta buena mujer Eso Parecía indicar Bueno pues Arriba tiene que haber Alguien más Con quien hablar Vale La casa de Gilbert Está allí Que vamos a ir luego Desde que sigue este tratamiento El señor Shelby Ha superado su timidez Patológica Con éxito Inusitado Sin embargo Debido a los efectos Producidos por esta misma droga En el señor Baxter Me veo obligado A interrumpir De inmediato Su Uso Vale O sea que la droga Esta Le sentaba bien Pero le ponía como una moto Resumiendo La señora Brown Viene a verme Presa de un ataque de ansiedad Producido por su reciente compromiso A pesar de no ser un asunto médico Le suscribió un calmante suave Sin embargo Desde entonces Ha embarcado una relación poco ortodosa Con alguien que no puedo mencionar La situación es intolerable Ansiedad Bueno pues Tenemos que volver A subir Mis disculpas Me pica la garganta Una barbaridad No acabo de mejorar No sé que me pasa Que no acabo de De ponerme 100% a tope Vale Doctor Trevor Alton Parece que tiene un corte en la cara ¿No? Dios mío Prudence Que horror Estaba a punto De proponerle matrimonio No lo entiendo No teníamos cita hoy Es cierto que a veces Nos reunimos en el parque Pero No habíamos concertado Cita alguna Para esta mañana Es muy extraño Sin duda Prudence Era una de nuestros pacientes Pero esta no era su receta No tiene sentido Que llevara este paquete Vale Entiendo Todavía podemos hablar Un poco más de él Supongo que será el corte en la cara Un accidente desafortunado Uno de mis pacientes Se puso Exaltado No sé yo Me suena un poco De aquella manera Vale Las últimas Pistas Están aquí Una aquí Que es Doctor Confío en que nuestra relación profesional No excluya este tipo de tracercamiento Atentamente Atentamente la señora Claire Knight Vale Estaba ahí Tirándose al pisto La señorita Knight Ahí Seamos Médicos impacientes No quita para que no haya Buen rollito Buster parece confiar Tema del que quema Como decía aquel Parece confiar totalmente En el tratamiento Consume la dosis mucho mayor De la prescrita Y no deja de solicitar más Además ha vuelto Realmente agresivo Y ha llegado a agredir Físicamente Por si no fuera suficiente Ha seducido De forma impotente A varias mujeres Desde las últimas semanas Vale Parece que Baxter Fue el que le Parece que lo del que le agredió Fue Es cierto Vale Gilbert Baxter El ataque parece que Tratamiento Como comprenderá No puedo hablar Sobre la condición De ninguno de mis pacientes Pues te valía Majo Más te valía Más te valía Que me comentaras algo Por la Por la parte que te toca Que lo sepas Bueno Vamos a hablar Con estos dos Que están aquí A ver que nos comentan Shelby No sé nada De los otros pacientes Del doctor Estoy bastante enfadado Mis resultados Eran estupendos Me sentía Un hombre nuevo Más enérgico Y extrovertido Pero el doctor Dejó de recetarme La medicación Sin más Vale No le gustó nada Que le quitara La medicación Corte de Alton Parece ser que el señor Baxter Atacó al doctor ayer Fue después del trabajo Pero el doctor Tenía un corte En la mejilla Pobre hombre Vale O sea que la que escribe Las recetas Es esta señora Y al parecer Tiene la mano derecha Quiero decir Es diestra No zurda Bueno pues nada Aquí no parece Que haya nada más Esto yo diría Que está completamente limpio Bueno pues vamos A casa de Gilbert A ver que se nos cuenta A ver Gilbert Hijo mío ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo que baby? ¿Cómo que baby? Loco Vale Yo diría que aquí ¿Sí? Prudence 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 está muerta Majo O sea que Prudence Se la liaba a los dos Pero estaba comprometida Con los dos Prudence está algo distante Últimamente Creo que le tiene Demasiado cariño A su doctor Menudo canalla Yo seré un mejor marido Y además La boda ya está planeada Vale Bueno pues en principio Tiene que haber Alguna prueba aquí Tiene que haber algo Por esta planta Que nos diga Aquí Carta de Prudence Carta de Prudence Queridísimo Gilbert Tengo algo de vital importancia Que contarte Llamaré mañana al mediodía Por favor Querido Gilbert Debes saber que diga lo que diga Siempre tendrá mayor estima Tuya Prudence Acabazé de llevar la dirección De Prudence Pues no le moló a este Nada No le moló A este Nada El tema Vale Le dijo Yo diría Que fue este Por la nota Esa Sabes No sé si aquí Por ejemplo Vale Casa de Prudence Le dijo Algo Al bueno del Gilbert Que no le moló Nada Tal cual Le dijo Sabes que Diga lo que te diga Te tengo gran estima Y tal Sí, sí, claro El viejo truco Hostia Pues la casa de Prudence Está a tomar por saco ¿Sabes? Aquí arriba Adentro Bueno Pues estamos ya En casa de Prudence A ver Prudence ¿Qué me cuentas Desde más allá? Mi querido Trevor Debo contarte algo Que intento que ha ocurrido Tras nuestro encuentro En el parque Partí hacia mi casa Sin dejar de pensar en ti Pero de pronto Una mujer apareció Y comenzó a creparme Insultarme Diciendo infamia Sobre mí Y un tal Baxter ¿Puede tratarse Del paciente Que tantos problemas Está causado? Querido He conseguido escapar Pero ha sido terrible Veo ahora que Se ha hecho demasiado tarde Para enviar esta carta En cualquier caso Mañana te veo Amor mía O sea que Le increparon La increparon Está a cambiar las entradas Tengo el Gilbert En alta estima Pero no logro imaginar El matrimonio con él Y todo lo que conlleva He visto tampoco un mundo He comenzado a visitar al doctor De un intento de calmar Mis nervios Y concentrarme El doctor Alton Es atento y amable Y la manera solicitada En la que me escuchas Tan curativa como medicina Que noche más aterradora El tímido del doctor Trevor Alto Sorprende por su profundidad Tuvimos un encuentro Casual en el parque Durante el cual me habló Con tal intensidad Y pasión Que me dejé llevar Pronto sus besos ardientes Me dejaron sin aliento Puede ser que haya conocido El fin al amor Y que será de mi compromiso Con Gilbert Mis sentimientos hacia Trevor Me resulta irridículo Llamarlo doctor Alton Ahora son tan fuertes Como siempre Pero mezclados Con preocupación Se ha vuelto taciturno Casi atormentado Se queja su tratamiento Experimental y de sus pacientes Le he comentado Que piensa romper El compromiso con Gilbert Trevor y yo Nos vamos a encontrar En el parque Hay un proposición a la vista Si lo hace Ojalá que sea así Iré a poner fin Al compromiso con Gilbert Sin pensarlo Una ruptura rápida Y sin remiegos Lo mejor para todos Vale Yo diría que es Gilbert Yo diría que es Gilbert Porque no le gustó nada A ver Estoy Estoy hablando por hablar Obviamente Vale Tenemos que bajar Hay alguien abajo Si No se donde Pero hay alguien abajo Aquí no parece que hay nadie No Aquí no hay nadie Eh Es abajo Vale Vale Hay alguien ahí abajo ¿Dónde? Aquí abajo Yo diría Gilbert Prudence Estoy besando a mi chico En el parque Claro La seguí por esta calle Ayer y la perdí de vista Volveré todos los días Hasta encontrarla De nuevo Más le vale A esa ramera Dejarlo en paz O verá lo que es bueno Él me pertenece Claro A todas las chicas Nos gustaría estar con Baxter Pero no puedo ser para ellas Pregúntele Vive por ahí Vale Vale Ya está todo Ah bueno Esta carta de Baxter Casa de Baxter Yo diría De Baxter El terror de las nenas Y a ver Wow Wow Que cantidad de historias aquí Planar romper su compromiso Por su culpa No lo permitiré Sería yo quien se case con ella Al menos así seguirá siendo Una mujer respetable Escrita por un hombre diestro Vale Baxter lo dejamos Ella no significa nada para mí No eres más que un monstruo Que he dado por mí Escrito por un hombre diestro Otra nota No eres más que una carga para mí Una patética Y la lastimera carga Ojalá pudiese deshacerme de ti Hombre zurdo Vale Pero por qué Y este es uno de los cuchillos Coleciendo cuchillos de cocina Idénticos Se han encontrado En la escena del crimen Falta uno Muchos paquetes de papel vacíos Hay restos de polvos en la vida Vale Siempre consigo lo que quiero Solo justo Escrita por un hombre zurdo Hombre zurdo, tío No puedo acabar con tu vida En modo que acabaré con la suya Escrita por un hombre zurdo Hay una mancha de sangre en la nota Hombre diestro Vale Acabaré con su vida Zurdo Escritura No es lo justo Zurdo Es que tampoco se nos dice Tampoco se nos dice Continúa con la investigación Vale Estos dos están Casa de Prud y Casa de Vester Están limpios Tenemos que ir A ver a Doctor Alton Y a casa de Gilbert A ver Vale Continuamos Esa esta buena mujer Esa Knight Parece ser que el señor Va No Por favor Gracias Vale Pues aquí parece que no hay nada más No Vale Pues queda La casa de Gilbert Vamos a acercarnos a casa de Gilbert Ok A Gilbert no se nos dice nada De que sea Ni zurdo Ni diestro No se nos dice Nada de nada Vale Era él Tío Bien Bien Perfecto Vale Sabía que había algo raro Con el medicamento Pero no lo comprendí Hasta que encontró Esos papeles Bien hecho Gracias Pequeñuelo El caso del compromiso conflictivo La medicación experimental De Doctor Trevor Alton Parecía funcionar tan bien En uno de sus pacientes Que decidió probarla el mismo Creando un monstruo Con el nombre de Baxter Esta segunda Esta segunda personalidad Creada por las drogas Y va a una vida salvaje Y escandalosa Seduciéndole a tantas mujeres Como podía Una desprevenida Prudence Brown Creyéndole el Doctor Alton Se enamoró del apasionado Baxter Mientras Baxter Continuaba sus romances Lo que le incluía A la posesiva Lulu Que más tarde Seguiría a Prudence Con la intención De amenazarla Era la muchacha Que nos encontramos fuera Que decía que le había amenazado En el parque Horrorizado por los actos De Baxter El Doctor Alton Decidió casarse con Prudence Para salvaguardar Su reputación Baxter Sin embargo No iba a permitir Ver su libertad coartada Y planó un encuentro Con la señorita Brown En el parque Donde la asesionó Violentamente Un crimen por el que Pagará el Doctor Alton Henry Raymond Grande Grandísimo trabajo Gran trabajo Perfecto Estupendo El caso del compromiso Conflictivo Completado Continuamos Genial Esas mil libras Nos van a venir De lujo Muy chulos Estas misiones secundarias Muy 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 chulas Y la verdad Le dan un puntillo Super interesante Al desarrollo Esa historia De conseguir pruebas De ir encontrando pistas Está muy muy divertido Y son una pasada Estas misiones O sea que lo dicho Gente Vamos a dejar el capítulo De aquí La verdad es que tuvimos Un poco de todo Misión principal Misiones secundarias Vamos avanzando Poco en poco En la historia Y sobre todo Vamos pasándolo bien Aquí en el canal Con este Assassin's Creed Syndicate O sea que no robo más tiempo Like y favoritos si os gustó Dislike si os gustó Dejar en comentar lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos en el canal Y ahora os dejo con la biblioteca de Assassin's Creed Syndicate Saludos Saludos Bueno gente pues aquí estamos de nuevo En base de datos En enciclopedia Y vamos a continuar Conociendo un poco más De los aliados De este Assassin's Creed Syndicate Vamos a leer desde Evie Frye Hasta Ned Winnert Comenzamos Evie Frye Nacimiento 9 de septiembre De mil novecientos Mil ochocientos cuarenta y siete Perdón Evie Frye Nació cuatro minutos antes Que su hermano Jacob Y desde entonces Ha hecho todo lo posible Por recordárselo Su carácter fuerte Quedó plasmado Desde su primera Bocanada de aire En este mundo Que rompió el pacífico Silencio Que reinaba en su elegante Casa rural Ceci La madre de Evie Jacob Murió durante el parto Era la única hija De un gerente De una planta Siderúrgica inglesa Ubicada en el valle de Roda Al sur de Gales Su madre era de origen galés Ethan aceptó la propuesta De su suegra De criar a los niños Hasta que cumplieran seis años Después se encargó De su educación En su casa de Crowley Su padre educó a Evie Y a su hermano En los preceptos De la hermandad de los asesinos Era una época peligrosa Para los asesinos en Inglaterra Debido a los que los templarios Trataban de emplear su dominio En Londres y alrededores Evie era aplicada y técnica Inclinándose más Por la parte teórica Y organizativa de la hermandad Se especializaba en la investigación Mostrando de más interés Por los fragmentos de Edén Ethan inculcó a sus hijos Un gran sentido del deber social Los asesinos debían ayudar A la gente a ser libre En lugar de actuar Como meros agentes Contra las fuerzas opresoras Aunque Jacob se rebeló Por contra las enseñanzas De su padre Evie disfrutaba de sus lecciones Estas se convirtieron En la piedra angular De las creencias de Evie Su primera víctima Fue el propietario De un molino Que maltrataba a sus empleados Y se negaba a pagarles El siguiente propietario Un miembro de la hermandad Mejoró las condiciones de gran medida Los asesinos valoran a Evie Por su meticulosidad Su habilidad para resolver problemas Y por saber entrever el lado humano En cualquier situación Continuamos Frédéric Averlein Nacimiento 8 de enero de 1843 Frédéric Averlein Un joven relojero de Dorset Sabía desde el principio Que estaba destinado A cosas fascinantes Si no la policía metropolitana En 1863 Y solo tardó dos años En causar una buena impresión Y ser ascendido a sergento Siempre se esforzó Por ser justo en su línea de trabajo Aunque pronto se dio cuenta De que la ley Era de todo menos eso En 1868 Unió fuerzas Con alguna otra reserva Con Evie Y Jacob Fry Dos pícaros en busca de la justicia Para limpiar las calles De la banda de los writers Que dominaban los suburbios De la ciudad Aunque prefiere no pararse A analizar esta época de su vida Sus ocasiones durante este año Resultaron cruciales Para su trayectoria profesional En 1873 Se convirtió en inspector Y fue trasladado a Whitechapel Donde dirigió la investigación Del infame Jack el Destripador Aunque la alianza De los writers Sultó beneficiosa en su momento Averlein pasó el resto de su vida Preguntando si este hecho No la convertiría en otro corrupto más Del sistema de justicia Henry Green Nacimiento 7 de diciembre de 1843 A Henry se le da igual Se le da igual de bien Mantener secretos Que conocer gente Muchas personas no saben Jamás sabrán Que Henry Henry no fue siempre su nombre Yajadev Mir Era hijo de una princesa Y un asesino Arabad Mir Un miembro de la hermandad De la India Se enamoró de Piarakur La hija del Marjá Karar Sir Mientras que se enfrentaban A los templarios Para encontrar el misterioso diamante Con Innor Yajadev fue creado Y entregado Como un miembro de la hermandad Pero para descontento De muchos Se sentía mucho más atraído Por la literatura Que por la violencia Esperaba que solo se tratara De una fase Y fue enviada A una misión de 1860 Que acabó con un fracaso Poniendo a la hermandad En peligro Yajadev fue enviado A Inglaterra En una misión Mucho más a causa De su perfil Se marchó de casa Con la esperanza De volver algún día Y demostrar que era Gente de competente Durante su instancia En Inglaterra Obtó varias identidades falsas Pero acabó decantándose Por la de un simple Publicitario De una tienda De antigüedades Llamado Henry Green Henry era un nombre Muy común Y Green era el color De su sombrero En aquel momento Tras establecer Una red de contactos Por Londres Los gemelos asesinos Yvi y Jacob Fry Recibieron mucha ayuda Por su parte Colaboró entre ellos Para acabar con El control templario Sobre Londres Ofrecieron toda la información Que había recopilado Sobre la ciudad A pesar de su tal naturaleza Honesta y inteligente Yajadev Siempre tiene un lado humano Del que muchos miembros De la hermandad Carecen Jacob Fry Nacimiento 9 de noviembre De 1847 Jacob es el menor De los gemelos Fry Hijo de un maestro Y de su joven esposa Ambos asesinos Su madre Cecil Murió dando a luz Yvi y Jacob Quedaron a cargo De su abuela Hasta los 6 años Y después de eso Fueron trasladados Al hogar Con la vista puesta En el futuro Ethan Fry Crió a sus hijos De acuerdo con El legado asesino Todas las noches Les impartía conocimientos Sobre los asesinos Y el mundo Yvi se empapaba De toda la información Mientras que Jacob Prestaba menos atención A las clases de su padre Hasta acabar ignorándolas Yvi siempre fue una buena alumna Pero Jacob Era el atleta Oía y obedecía A los dogmas del credo Y las instrucciones De la orden de los asesinos Pero dentro Era puro caos Esperando la más mínima Oportunidad Para desatar su potencial Aunque Yvi Practicaba obedientemente Con su padre Exploraba Por su cuenta Mientras bien trataba Entrada la noche En las oscuras fábricas Y antros de Crowley Y más allá Tras la muerte de su padre Jacob era por fin Libre de sus obligaciones Como vigilante De una pequeña ciudad Conocido como El segundo mejor asesino De los suburbios de Londres Yvi estaba por delante Por supuesto Estaba preparado Para entrenar A su destino En la gran ciudad Ned Winner Nacimiento 5 de octubre De 1840 A pesar de haber nacido En la ciudad de Nueva York Ned siempre soñó Con viajar a Londres Imaginó que le volvería Loco la lluvia A su mente inquieta Le atraía irse al extranjero Y el imperio británico Era el lugar perfecto Para desarrollar Todo tipo de actividad criminal Ned Winner Cuno y el nombre verdadero Era Enrieta Meriwin O Neta Se crió en la sociedad Refinada americana Y todos esperaban Que seguía el camino marcado No obstante Anhelaba una vida Fuera de toda restricción social Gracias a su astucia Sabía escaparse De casa Mientras nadie estaba atento Durante el día Asumía el papel De la educada niña pequeña Pero de noche Se estifrataba de chico Y encontró su sitio En la calle Entre ruinas ladrones Y otra serie de malas influencias Nadie supo ver La relación entre las dos Personalidades Y Ned pronto se labró Una reputación Como el ladrón de joyas Cuando acumuló Suficientes fondos Se marchó de casa Y abandonó En su antigua identidad Como Neta Una pena Porque parecía encantadora Ned no tardó En hacerse un hueco En el mundo criminal Pero solo dio el salto Tras poner a sus talentos A disposición Del ladrón más famoso de América Adam Worth Tras observar las habilidades De Ned para la estafa Y para congraciarse con la gente Worth le encomendó Una misión muy importante Que casualmente Coincidía con su antiguo dueño Organizar un sindicato del crimen En el corazón del imperio británico Cuando llegó a Londres Ned hizo rápidamente amigos Y en poco tiempo Puso su plan en marcha Estableció su base de operación Especializada en robos En South White Allí reunió un grupo De ladrones diligentes Y leales que colaboraban En su causa No obstante Quedábamos un único objetivo Para localizar Su objetivo Los blighters La suerte volvió a sonreír A Ned Y en 1868 Situó con el tren Más hermoso Que jamás había visto antes Los propietarios del tren Los gemelos asesinos Evi y Jacob Fry Acederían a deshacerse De los blighters Siempre y cuando Ned les dejara quedarse Con cualquier botín Que encontrarán por Londres Mi 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 Gracias.